Posiblemente una de las historias más interesantes de la visión anárquica es que hace depender nuestra percepción de un solo factor. En la religión, en la teología, eso se ve de una forma clarividente cuando decimos que un solo principio, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, omnitodo, es el creador de todas las cosas y esta visión teológica creo que es la que a la hora de estudiar la política en una sociedad que genealógicamente ha sido directamente influida por la monarquía y que la monarquía a su vez se nutre desde el punto de vista teológico de un dios protagonista, protos ágonos, el primero que actúa, el primero que lucha, el primero que combate o que de alguna forma representa la causa de todas las causas ha pasado a ser, como en nuestra visión de la política, lo primero que pensamos a la hora de que el ente público, la televisión o las radios transmitan cuál es el principio rector de todo. Después de esta breve introducción que vendría a explicar por qué lo teológico explica lo político, una vez que desaparece lo teológico sociológicamente, nosotros habríamos heredado incluso en modo inconsciente a la hora de interpretar las realidades, ese factor que fundamenta todo. Esto es muy claro cuando, por ejemplo, en las elecciones existe un partido político, uno, que ha sido creado por un actor, por un agente, ¿no? En el caso del PP en su momento en Alianza Popular sería Fraga, entre otros, pero principalmente este con total protagonismo, Ciudadanos, Ciudadanos sería de Albert Rivera, Podemos de Pablo Iglesias e incluso se habla del factor Ayuso, que es el que ha dado la mayoría de la votación a los ciudadanos de Madrid han depositado el voto por el factor Ayuso. Y por no seguir con otros partidos como en España Felipe González, que habría sido Pablo Iglesias, el otro, el tipógrafo obrero, el que hubiera creado el partido. Esto significa, ni más ni menos, un desconocimiento total de la realidad, puesto que ésta siempre está fraccionada, dividida y que sólo de una forma propagandística, publicitaria, podríamos decir que las elecciones de Madrid han sido, pues, ganadas por que Ayuso y habría que tirar mucho de revistas, de diarios, de lo que llaman la hemeroteca, para ver cómo eso no es así. Se nos olvida generalmente que la dialéctica de las interpretaciones de los fenómenos sociológicos, políticos, están llevadas a cabo por muchos actores. Esto, fijaos, o fíjense, nos lleva a pensar que hay un cantante o un actor de teatro que aparece aislado, individual, como un Robinson, y que empieza ahí a operar en la isla y se lo come todo. Como la vida tiene muchísimos protagonistas, pero que nosotros cuando enfocamos, por ejemplo, en tenis, pues cogemos a un señor que juega bien al tenis y que está ganando mucho, o en el fútbol de unos sacamos a otro, a uno que llamamos el pichichi o el campeón, esto aparece como un deus es maquinado. Esta versión es la versión más popular y que menos requiere de una explicación conductual o filosófica en este caso, pero claro, eso es un error de atribución total, es un error. Pensar que hay un señor como Juan Palomo, yo me lo beso, yo me lo como, que es el que explica todo. Y entonces, claro, ahora vemos que cuando estamos allí en Madrid, que yo acabo de estar ahora una semana, todo lo que ha sido, pues, la victoria de Isabel Díaz Ayuso es llevado a cabo por su competencia. Claro, lo que vemos ahí es que cuando yo salía por sol o por nuevos ministerios o por el quevedo o por cualquier otra, por la papilla, chueca, ahí no hay uno que valga, hay cientos y cientos, miles, millones de lo que llamamos personas actuando, muchos sabiendo lo que hacían y muchos otros, pues, esperando un puesto de trabajo, una llamada para un oficio y entonces es lo que quiero decir, que lejos de pensar que Ayuso es la que ha ganado las elecciones o en su momento Pedro Sánchez, lo que hay detrás es unas estructuras, unas instituciones históricamente consolidadas poco a poco, con sus más o menos, con sus luchas intestinas y también contra otros elementos, que son los que hacen emerger a un personaje para tener pues una representación con la cual deísticamente decir, pues mira, PSOE es Pablo Elesias o Madrid es Ayuso. Este error es casi justificable en niños menores de 16 años, de 14, pero una vez que nos damos cuenta de lo que es Nueva York o lo que es Madrid y lo que es la política, vemos que es una tontería manifiesta pensar que un señor y ninguna señorina, pues son los que han generado un montón de cosas, y normalmente remitemos que cuando sale Podemos, no Unidas Podemos que se fue posterior, no fue por un individuo aislado, sino que este estaba apoyado por otros y además no salió él en ningún sitio, sino que salió en un medio de comunicación público, en este caso la televisión y a través de los espectadores que tenían su internet, su móvil, etc., se pusieron en contacto para apoyar el proyecto que una persona aparentemente sola, pues estaba promoviendo. Claro, esto es lo que la gente no queremos, ¿no? Lo que la gente quiere es decir franco, lo que la gente quiere es decir Napoleón, y lo que se olvida soberanamente es de todo lo que hay detrás. Cuando Schopenhauer ve que llegan los franceses abatidos después de la campaña de guerra, a los cuales se había llevado Napoleón a victorias, pero también a derrotas, los demolidos y hechos polos, y que también los vio en Gena a Hegel, pensamos que fue Napoleón el que había liderado ese movimiento, pero eso es totalmente ridículo, desde el momento que pensamos que para Napoleón, y solo hay que ver la cantidad de subidas y bajadas que tuvo, hasta hacerse con el poder efectivo aparentemente, pues desde ser el jefe superior de policía, hasta llegar a ser cónsul y el emperador, pues vemos que hay muchas idas y venidas, ¿no? Es una lectura dialéctica, eso se ve muy bien. Claro, el error es ese, ¿no? Pensar que Hitler, por él solo, Mussolini, domestica a toda la población, de ahí el gran dictador, por ejemplo, de Chaplin, que hace mofa de un individuo que coge el planetario y empieza a dar vueltas con su dedo, pero eso es una fantasía totalmente delirante, por eso es tan importante, más que importante, fundamental, enseñar cómo funciona ya no solo la conducta de un individuo, sino la conducta de un individuo que está en relación, en conexión y también en desconexión con las de otros. Esta explicación no es fácil porque tendemos por nuestra formación a tomar las gestalten, las figuras, las apariencias, los estromas, como los que explican las causas de las cosas, pero claro, para algo tiene que servir la ciencia del comportamiento y cuanto más la filosofía, que vamos a ver de segundo grado, que estudio también a esta y las ciencias. Quiero con ello decir que esa desgraciadamente mal consolidada verbalización de a quienes damos el protagonismo está francamente muy mal investigada. Así que cuando vemos que Obama o Trump emergen, pensamos que incluso lo hacen por sí mismos, es el hombre hecho a sí mismo, el self-made man, que tanto intentamos combatir. ¿Por qué es un error? Decimos por lo siguiente. Tratar de pensar que hay en un determinado tiempo un Einstein aislado del mundo de la física anterior, o en química o en biología molecular, un severo 8A que surge por sí mismo, pues es estar bastante desolidado. Y esto tiene una practicidad totalmente adaptada a la vida cotidiana. Y de aquí nos llevaría también a ver cómo, por este mal enfoque, por esta entronización o esta, digamos, visión monárquica de la realidad, pues perdemos de vista que tras las apariencias están explicándose estas figuras emergentes, o mejor, sobre el fondo, estas figuras, en una visión meramente perceptiva, están muy mal investigadas por esto mismo. Porque perdemos toda la dimensión y todos los factores que fomentan que a un individuo se le haga sobresalir cuando en efecto no es así. Todo ello nos hace ser muy críticos con todos aquellos que dicen ser ministros de educación, olvidándose, pero vamos, olvidándose totalmente, así se habla de la ley VER, de la ley CELAR, de la ley Corcuera, en otro, en el Ministerio del Interior, olvidándose de todo lo que hay en su conexión con ellos. Y esto, claro, tiene una trascendencia vital, porque si nosotros pensamos que es Obama, o Zapatero, o Sánchez, o Ayuso, los que van a hacer que la realidad funcione, estamos totalmente descoyuntados, descabalgados, por la falta de sentido común. Y esto lleva a que los ciudadanos tengan una conciencia superior a la que generalmente se les, o mejor, a la que generalmente tienen de ellos, porque piensan que una ciudad como Madrid funciona por un político, como pueda ser el Manzano, Tierno, Galván, etc. Finalmente, decir que a mí me importan muy poco los Hitler, los Hitler, o los Mussolini, o los Franco, y me importan mucho más una sociedad, si no letrada, por lo menos lista, despierta, que no se quede con la primera imagen, es decir, que ascienda hacia el mundo de la razón, y esto no se hace solo, sino que se hace a través de la educación, a través de la instrucción, y que cuanto más y mejor filosofía se dé, pues todas estas ilusiones de que hay un personaje que no salva, un mesías, pues mucho mejor para liberar a los más. Como he dicho antes, pues todas las religiones occidentales y orientales, religiones no filosofías, vienen a ser muy partidarias de una visión monárquica, que es lo que se trata de destruir. Y entonces, pues así veríamos que ni siquiera Marx o Hegel se han formado por sí mismos, sino que sin, en el caso de Hegel, sin Fichte, sin Helderring, sin Schelling, sin Aristóteles, pues esas visiones, como él mismo ha explicado, pero que a veces se puede olvidar, pues no tienen sentido. Y hasta aquí, desde Cervera, pues decir que en esta tarde del 16 de mayo, pues un saludo, decir un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!